¿Cuál es el animal más rápido de la selva? El guepardo. ¿Cuál es el animal más inteligente de la selva? El mono. ¿Cuál es el animal más fuerte de la selva? El elefante. Y si el elefante es el más fuerte de la selva, ¿por qué el león es el rey de la selva? Se supone que el rey de la selva debería ser el más fuerte, el más inteligente, el más rápido, el más ágil, el más alto, lo que tú quieras, pero no es así. El león tiene algo que no tiene los otros animales y es que no conoce el miedo. Cuando el elefante ve un león, ve la muerte. Y cuando un león ve el elefante, ve un plato de comida. Déjenme decirles algo. Quizás nunca fuiste el más inteligente, quizás nunca fuiste el más fuerte, quizás no eres el peleador más grande, pero eso no importa. Lo que convierta al león en el rey de la selva no es ni su velocidad, ni su fuerza, sino que no conoce el miedo. Lo que va a hacer que ustedes sean invencibles en el ring, lo que va a hacer que ustedes sean invencibles en la jaula, lo que va a hacer que ustedes sean ganadores y no conozcan la derrota y se conviertan en invencibles, en imparables, en indestructibles, es que aprendan a pelear sin miedo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que Dios no te dio un espíritu de cobardía. El miedo no pertenece a Dios. Tienes que aprender a renovar tu mente y vivir como un león y levantarte cada mañana y decir soy un león, no conozco el miedo, no tengo miedo a nada, no tengo miedo a nadie. No hay nada imposible para mí cuando aprendas a creer en ti mismo, cuando aprendas a verte con los ojos de la fe. Entramos al ring a pelear como si fueran los últimos 10 segundos, sin miedo, sin temor, sin cobardía, creyendo que hay un Dios que pelea por ustedes, que los capacita, creyendo en sus entrenamientos, creyendo en sus entrenadores y creyendo en ustedes mismos.